El Estado venezolano tiene una nefasta política de armar grupos paramilitares, no solamente para agredir a personas de la alternativa democrática, sino para agredir también a comunidades, a personas que están dedicadas a sus trabajos y que lamentablemente son afectados por estos grupos paramilitares. Ya ha sido denunciado en el seno de la Asamblea Nacional la constitución de esos grupos que son armados por el Estado venezolano, que son armados por el gobierno venezolano. El gobierno venezolano viola la constitución venezolana. El gobierno de este país, la dictadura instaurada por Nicolás Maduro, está violando la ley de armas y explosivos, está violando la ley desarme y hoy por hoy en todos los estados de Venezuela hay grupos paramilitares totalmente financiados por este gobierno y por esta dictadura. Y hoy venimos aquí a hacer esa denuncia, a decir con nombre y apellido que en el Zulia tenemos pruebas concretas de cómo organizaciones denominadas círculos bolivarianos o colectivos están financiadas por la gobernación del Estado, están financiadas por la presidencia de la República y tienen como objetivo saquear, tienen como objetivo agredir a las personas que salimos a manifestar, tienen como objetivo crear caos, violencia en las mismas manifestaciones. Y muchos saqueos, todos los saqueos que se han cometido en el Estado Zulia han estado liderizados por estos grupos paramilitares que hoy venimos a denunciar con nombre y apellido. El jefe de los grupos paramilitares en el Estado Zulia se llama José Camargo, es militante activo del gran polo patriótico, reconocido como una persona que ha venido armando grupos y que salen a agredir a la gente que sale a manifestar. Recientemente pasó algo en el Estado Zulia, José Camargo dio instrucciones a una persona conocida en el Zulia que su apodo es El Grillo, su nombre Duilio Briseño. Duilio Briseño que responde a las directrices de José Camargo desde el año 2010 ha estado delinquiendo en el Estado Zulia. En ese año 2010, Poli Maracaibo lo capturó porque había robado tres camiones Cava en medio de manifestaciones que se realizaban en la ciudad de Maracaibo. Es el señor Grillo Guido Briseño, líder del colectivo Generación 4 de Febrero, líder del colectivo Juventud 4 de Febrero y además coordinador de la Asociación Indígena Trabajadores del Zulia. Esa persona se convirtió, siendo militante del gran polo patriótico, en una persona que afectó la tranquilidad de todos los zulianos. Como les digo, comenzó en 2010 con todas sus actividades. Fue detenido por el robo de tres camiones Cava. Luego, en el año 2014, arremetió en contra de los residentes de la urbanización Palayma que estaban haciendo actos que tienen que ver con la protesta pacífica y democrática en el país. En 2016, cuando fuimos conjuntamente con el diputado José Manuel Olivares hacer una inspección en el Hospital Universitario de Maracaibo, la misma persona, acompañada del nombrado José Camargo, impidieron el acceso de los diputados al Hospital Universitario de Maracaibo con actos de violencia. Actos de violencia que dejaron algunas personas heridas. En 2017, arremetió también contra las manifestaciones y se excedió en ese exceso. Fue perseguido por la misma policía, por el mismo cuerpo bolivariano de policía del Estado Zulia. Aquí tenemos la realidad del día de hoy. El cuerpo de policía bolivariano del Estado Zulia asesinó a El Grillo, al líder de los colectivos, lo cual ha generado una situación de confrontación dentro del chavismo en el Estado Zulia. Y que además está causando dificultades a la sana convivencia en el Estado Zulia. Yo quisiera que ustedes vieran la relación de esta persona, Duilio Briseño, con distintos funcionarios. Vínculos de El Grillo con distintos funcionarios. Ahí está el primer vínculo. Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia, amparó siempre a Duilio Briseño, El Grillo, en todas sus actuaciones. Con el único fin de impedir que la gente pudiera salir pacíficamente a protestar. Tuvo siempre el amparo y la vinculación del Grillo. Fidel Madroñero, dirigente también conocido del Partido Socialista Unido de Venezuela, vinculado con Duilio Briseño, El Grillo. José Camargo, José Camargo, lo ratifico en este momento, es el jefe del paramilitarismo en el Zulia. Y era el que daba instrucciones a Duilio Briseño, conocido como El Grillo. Llegaron al extremo de emplear al señor Duilio Briseño, a emplearlo en el Hospital Universitario de Maracaibo. Era empleado del Hospital Universitario de Maracaibo, era el jefe del colectivo Juventud 4 de Febrero, y era el jefe del colectivo de una supuesta defensa del Hospital Universitario de Maracaibo, que es un hospital que se ha ido a menos, y que no se puede hacer absolutamente ninguna denuncia, porque inmediatamente los colectivos salen a tratar de defender lo indefendible, que es un hospital que tenía una importante participación. En Latinoamérica, en cuanto a la provisión de la salud a las personas, y que hoy está degradado hacer un hospital de tercera. Ahí está el señor José Camargo. José Camargo utiliza los emblemas de los cuerpos de seguridad del Estado Zulia, del SEBIN y del CICPC. Y José Camargo está sometiendo al Estado Zulia a una situación de inseguridad y de devastación en cuanto a la posibilidad de que la gente pueda estar tranquila. Esos colectivos son grupos paramilitares, son grupos que han sido armados por el Presidente de la República, que es el dictador Maduro, y que han sido armados también por el Gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. En medio de esta situación lo que sucedió fue que no pudieron controlar más al señor Duilio Briseño y decidieron darle muerte. Y por eso hoy queremos exigirle a Francisco Arias Cárdenas que no ha dicho absolutamente nada sobre ese caso, que le hable al Zulia y que le hable al país, y que diga cuál es la verdad que está detrás del asesinato del señor Duilio Briseño, conocido como El Grillo, y qué va a hacer para terminar de desarticular los grupos paramilitares que en el Zulia dirige el señor José Camargo.